La candidata del Frente Amplio fue consultada durante una recorrida por el barrio Buceo sobre las encuestas que plantean que un escenario en el que ella fuera la candidata única de la fuerza política no podría ganarle a quien se encamina a ser el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Esta teoría ha sido apoyada y puesta en la discusión pública por el ex presidente José Mujica, quien ha declarado que José no puede ganar la interna porque no la bancan en el interior, también por la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, que marcó una diferencia entre Orsi y Cose en la capacidad de diálogo y al ser consultada una vez más sobre este tema, Cose dijo que le va a ganar a Delgado y recordó algunos antecedentes de otras internas Frente Amplio. Recuerdo que en el 2009 cuando estaba la campaña Astori Mujica, mucha gente decía o se decía que con Astori ganábamos seguro, que era Astori el candidato correcto porque Mujica esto, porque Mujica lo otro y al final qué decidimos los Frente Amplista, votamos a Mujica, elegimos a Mujica como candidato a presidencia y qué pasó, ganamos las elecciones, ¿por qué? Porque todos los Frente Amplista nos escolunamos detrás de Mujica, ganamos las elecciones con mayoría parlamentaria. En el 2019, en las elecciones internas, se decía, bueno, cose esto, cose lo otro, ¿cómo nos fue? Ahora son los Frente Amplistas los que van a definir. Y yo les quiero decir una cosa, si yo soy la candidata del Frente Amplio, yo le voy a ganar a Delgado. Y le voy a ganar, no por mí, le voy a ganar por los miles y miles de Frente Amplistas y de Uruguayos que comprenden y abrazan el programa para transformar al Uruguay. Y bueno, sobre este tema también habló después el precandidato Frente Amplista, Jamandú Dorsey, quien dijo que todos los aspirantes de su fuerza política están preparados y formados para ganar la elección. No tengo duda que los compañeros Frente Amplistas que están asumiendo la responsabilidad están todos preparados y formados a Andrés Carolina Ocho como para hacernos cargo de todo esto, incluso de triunfar. No sé si es Álvaro Ongao o lo que será. A mí, de verdad, lo que me importa es la propuesta del Frente y que viene la decisión popular que nos lleva al triunfo. No tengo ninguna duda que los compañeros que estamos ahí tenemos todas las ganas y las condiciones como para ganar la elección. ¿Y este que sigue encabernado ante los comandos que en la fórmula se iba a salir en la misma noche? Yo creo que ya es un hecho. Ya es un hecho. Hoy me echa Fernando Pereira cada vez, está más claro. Ahí sí, la fuerza política tiene mucho para decir. Creo que está claro. Ayer se conoció una nueva encuesta de cara a las elecciones que se avecinan. Muy interesante porque Opción Consultores presentó escenarios distintos. En un caso consultan a la gente a quién votaría, a qué partido votaría sin poner los nombres de los candidatos. Y en otros casos luego le ponen nombre a los candidatos y la cosa cambia. En la primera de los escenarios, que es el que los partidos participan de la encuesta con su nombre, pero sin candidatos, el Frente Amplio aventaja a la coalición en el gobierno por un 42% contra un 39%. El 39% de la coalición de gobierno en ese caso se divide así. 27% para el Partido Nacional, 7% para el Partido Colorado, 4% para Cabildo Abierto y 1% para el Partido Independiente. Bien, y siguiendo con la encuesta de Opción, cuando se introducen los nombres de los precandidatos, la situación cambia. Por ejemplo, en un escenario, cuando se menciona el nombre de Yamandú Orsi como candidato del Frente Amplio, la coalición superaría a la oposición por 47% contra 42%. Y en un segundo escenario, cuando se pone el nombre de Carolina Cose como candidata, la coalición llega al 48% contra el 39% que recoge el Frente Amplio. Bien, y es un tema del que vamos a seguir hablando con nuestro próximo invitado, que es Mario Vergara, ella está aquí en nuestra mesa con nosotros, porque ayer convocatoria serenista-progresista cerró su campaña de cara a las internas después de todos los últimos meses que ustedes ya saben todas las cosas que han pasado, la bajada de Vergara de su candidatura y su apoyo a Orsi, entre otras cuestiones. Vamos a hablar justamente con Vergara de este tema. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar nuevamente en esta mesa. Bien, bienvenido. ¿Has mirado esta encuesta a la última de Opción? Bueno, los mismos números que ahora acaban de pasar fue lo que vi, sí, anoche. Yo tomo con muchas pinzas las encuestas que preguntan qué pasaría en un ballotage cuando todavía falta todo un proceso político. Yo siempre soy un convencido de que el que gana o el que pierde la elección eventualmente va a ser el Frente Amplio. Pero no es el ballotage la encuesta, ojo. No, yo sé, pero eso de especular con si va tal candidato, si va tal otro, o escenarios, u otras encuestas que hacen escenarios de ballotage. Que a veces dan cosas inconsistentes. ¿Coincidís con Carolina en ese sentido, de que no hay un candidato bueno, digamos, y el otro que tiene más dificultades? Ah, claro, sí, coincido, sí. Porque además, en la fórmula van a estar todos. Y atrás de esa fórmula vamos a estar todos. Yo soy un convencido de que la fórmula tiene que salir justamente del orden, lo definen los Frente Amplistas en junio, pero tienen que estar Yamandú y Carolina, o Carolina y Yamandú, porque la elección está muy reñida. Y obviamente todos los que salimos a exponernos, a recorrer el país y demás, y vamos de alguna manera acumulando capital político, bueno, el Frente no puede darse el lujo de desperdiciar ni un gramo de capital político. Y creo que en esta circunstancia la definición de la fórmula tiene que ir en esa dirección, porque, vuelvo a decir, la elección está reñida. Pero en todo caso, después del 30 de junio va a haber una fórmula, va a estar seguramente Yamandú, Carolina, vamos a estar todos atrás de esa fórmula, todo el Frente Amplio. Ahí se abre un nuevo espacio político hacia la elección nacional. Ya no es la comparación medio a priori de las características personales de uno o de otro. Todos los candidatos tienen sus fortalezas y sus debilidades. Estamos todos incluidos en eso. Pero a la elección de octubre va a ir todo el Frente Amplio. Yo realmente no pongo ningún énfasis en esa idea de que hay un candidato que es el único que pueda hacer ganar el Frente o no. Yo no comparto. Y en esto que vos planteás, justamente aparece, y es algo obvio de preguntarte, la postura pública que han tenido Mujica y Topolansky de apuntar contra más de una vez insistentemente, diciendo que Carolina en el interior no la conoce nadie, que el candidato es Orsi porque llega mucho más a la gente. Y ahí, ¿cómo te paras vos? No, no, esa no es nuestra visión. No es nuestra visión. Cuando se dieron esas declaraciones, lo hicimos público que esa no era nuestra visión. Y en todo caso, cuando nosotros decidimos dejar a un lado nuestra precandidatura y acompañar la precandidatura de Orsi, de ninguna manera fue en base a un concurso de belleza, entre comillas, de fortalezas y debilidades individuales de llamando y Carolina. Para mí, llamando y Carolina y Andrés son compañeros muy valiosos, muy valiosos, con mucho aporte al proceso político y al Frente Amplio. Y vuelvo a decir, parto de la base que van a estar los dos. Y nuestra evaluación se basó en el análisis político de, bueno, dónde estuvimos parados los sereñistas, más cerca de quién dentro del proceso interno del Frente Amplio, de la elaboración programática, del trabajo parlamentario, de la definición de algunos temas centrales, como el de los plebiscitos. Y, bueno, nuestra evaluación se basó en que nos sentíamos caminando más cerca de los sectores que apoyan la precandidatura de Yamandú que de los sectores que dan sustento a la precandidatura de Carolina. Ahora, la encuesta de... a mí me sorprendió la encuesta esta de opción. Planteé algo que es raro, es decir, cuando le dicen a la gente el nombre de los partidos, el Frente Amplio gana. Cuando le ponen nombres, pierde. Pero pierde también con Orsi, que era como lo que venían diciendo otras encuestas, que con Orsi le... O sea, suena raro. También hay... No se le ve una racionalidad a ese resultado. Bueno, le ponen nombre a todos. También aparece el nombre de Manini, que no aparece. Por ejemplo, Cabildo, cuando le dicen Cabildo, vota con cierto puntaje, cuando aparece Manini, sube bastante. No mucho, pero hay una diferencia ahí. ¿Qué querría decir? ¿Que los dos candidatos del Frente no son candidatos potentes? Porque sería... No, no. No, lo primero que no se puede tomar una única encuesta. No, es una encuesta, por supuesto. Hay que ver todo el mapa de encuestas, ¿no? Y evidentemente, yo creo que excepto en una, el Frente en general da por encima de la coalición. Bueno, en esta también, cuando preguntan si hay candidatos. No, pero yo me refiero a Factum, creo que es que da por encima de la coalición, que es el Frente Amplio. Y a veces dan con aire, ¿no? Con holgura, ¿no? Yo creo que del mapa de encuestas, la conclusión, al menos donde yo me paro, es la elección está peleada, está reñida. Hay muchas cosas dentro de los márgenes de error. Y además, la misma encuesta de un mes para el otro o a los dos meses, dan movimientos que evidentemente parecen ser movimientos muy bruscos para lo que son los cambios de preferencias políticas que tenemos los uruguayos. Por eso yo creo que hay que leer las encuestas, ver el mapa general, pero no aferrarse al numerito de cada encuesta, porque creo que están dando cosas bastante diversas. Y donde yo me paro es, la elección está muy peleada. En declaraciones a la prensa hace un tiempo, usted dijo que el FAS justamente tiene la chance de ganar, pero no la chance ganada. ¿Qué le hace falta demostrar para acercarse más a esa posibilidad? Y bueno, hay que trabajar más con la sociedad. Continuar un proceso que iniciamos a partir de la autocrítica en cuanto a que nos habíamos alejado de la gente. Y bueno, tenemos que seguir recorriendo el país. O sea, el Frente tiene la chance de ganar en la medida que sus sectores, sus bases, su militancia, hagan todo el trabajo político que hay que hacer de acá a la elección, que es ir a cada hogar, ir a cada lugar de trabajo, a cada lugar de estudio, al diálogo con la gente, mostrando nuestros argumentos de por qué entendemos que el Frente tiene que volver a gobernar. O sea, se puede ganar si militamos el triunfo, ¿verdad? O sea, no creo que haya que pensar de ninguna manera que ya la cosa está ganada porque ese error ya lo cometimos y no debemos volver a hacerlo. Y en esto de la campaña y los distintos candidatos, hay una diferencia bastante marcada. Carolina Cose ha salido por todo el país con unas propuestas, país 1, país 2, con distintas medidas, medidas de seguridad, bueno, en fin, otras, además del programa del Frente Amplio. Orsi no está haciendo eso, ¿no pierde algunos pasos ahí en estas propuestas más concretas que está haciendo Carolina Cose? No, yo creo que es más bien la forma de ordenar cosas y de la forma de puesta en escena, digamos, pero hay muchas de esas propuestas que en realidad hay cosas que ya se están implementando, hay cosas que obviamente están en las bases programáticas del Frente. De repente otros sectores, en vez de sí hacer una puesta en escena con todo un bloque de cosas, también se han ido planteando propuestas públicas, ¿verdad? Nosotros lo hemos hecho con el tema de seguridad, con la necesidad de un diálogo en clave de política de Estado para las cuestiones de seguridad, para las cuestiones educativas, para un shock para el Sistema Nacional de Cuidados, el combate a la fractura social. O sea que yo creo que propuestas hay en todo el abanico del frente, todas consistentes con las bases programáticas como deben ser. Y bueno, vuelvo a decir, después va a gobernar el frente. El que va a ganar la elección es el frente y quien va a gobernar después es el frente. Y bueno, creo que en todo caso las formas de presentación son diferenciales, pero no veo diferencias sustanciales en cuanto a las cuestiones estrictamente programáticas. A la hora de... La diferencia principal, disculpame, en la cuestión programática, yo creo que la asocio más al tema del plebiscito en la seguridad social. Ahí sí creo que hay una diferencia política y programática que condiciona o condicionaría la gestión del próximo gobierno. Ahí sí creo que hay una diferencia. Pero es un tema que no está planteado estrictamente por ningún candidato o precandidato frenteamplista, ni por las bases programáticas. Pero no sabemos qué va a votar Cose, ¿no? Es un incertidumbre. Sí, no, no sabemos. Ustedes tampoco saben... ¿Es algo que le han preguntado a ella, por ejemplo? A ver, no sabemos ni corresponde eventualmente que nosotros hagamos pública si lo supiéramos, ¿verdad? Eso es un resorte estrictamente de ella. Yo lo he dicho ya varias veces. Yo creo que es razonable que la sociedad le demande a todos los precandidatos que den su posicionamiento sobre los temas más relevantes que tenemos hoy sobre la mesa y creo que el tema del plebiscito y la seguridad social es uno de ellos. Que se lo demande antes de las internas porque hay una competencia electoral previo a esa definición porque Cose ha dicho, bueno, que se va a esperar a que el Frente Amplio... Yo diría que sí, pero en todo caso es resorte de cada uno en los tiempos que define hacerlo, ¿no? También la ciudadanía también evalúa eso. Y el argumento este que ha manejado Cose de, bueno, se está esperando a que el Frente tome una definición una vez que formalmente la Corte Electoral apruebe las firmas. No, yo creo que no es de recibo. El Frente Amplio no debería cambiar de postura porque se confirme el hecho de que esté en las firmas, ¿verdad? El Frente Amplio tiene una postura unánime que es la de considerar que la reforma del gobierno es mala y que hay que mejorarla, revertirla, cambiarla por la vía legislativa. Y para eso, inmediatamente que estemos nuevamente en el gobierno, llamar a un diálogo con el sistema político y las organizaciones sociales. Esa es la postura del Frente Amplio. A veces, disculpame, a veces soslaya un poco eso porque, por ejemplo, a nivel mediático, cuando se arman debates, está en general los que yo he visto al menos... Sí, los hemos organizado aquí. No, algunos sí. Están el que está a favor de la papeleta y el que está a favor de la reforma del gobierno. ¿Verdad? Como si esas fueran las dos únicas posiciones. Y ahí no está la postura del Frente Amplio. ¿Puedes debatir con Óscar Andrade sobre...? Nosotros lo hemos intentado porque ese esquema, que es real, es real eso que está pasando, lo que ha pasado, también tiene otra lectura que es el Frente Amplio contra la coalición, porque queda... Pero no lo es. Pero no lo es. No lo es, porque la postura del Frente Amplio es otra. Bueno... No defiende la papeleta. Pero lo que nos pasó acá, porque lo intentamos, es que cuando queremos hacer ese debate, el que está proponiendo Vergara, la gente que está por la papeleta no quiere, porque la lectura que yo hago es que se sienten más cómodos planteándolo como si fuera, es el Frente contra la coalición, de modo de tratar de captar a todos los Frente Amplistas. Y entonces se niegan a este otro debate. Bueno, tomo tu palabra, digamos. Eso sí, sí. ¿Estás invitando a debatir, por ejemplo, a Andrade o a alguien que esté a favor de la papeleta? Y a la gente de la coalición que defiende la reforma. Porque lo que te digo es que hay dos posturas que se muestran en los debates, que es papeleta versus reforma, y ahí la postura del Frente Amplio no está reflejada. Es verdad, pero lo que se va a someter a votación no es la ley de seguridad social de este gobierno, es una reforma constitucional contra la que en tu caso estás en contra. El debate sería sobre eso. En todo caso, en el programa del Frente Amplio incluye una discusión sobre eso y un diálogo social. Yo creo que en el debate deberían estar todas las voces. Perdón que no estoy haciendo propaganda del programa alternativo. Debería ser un desayuno informal con todas las voces. Bien ahí. Pero no, pero ese debate con alguien del gobierno que defiende la reforma es posterior, digamos. Se va a dar en la legislatura que viene. Siempre y cuando no salga esta reforma constitucional. Sí, estoy de acuerdo. Pero además te hago una precisión, porque vos decís la postura del Frente Amplio es estar en contra de la reforma, correcto, pero no es la postura de todo el Frente Amplio, rechazar un poquito. Acá hay que distinguir porque las formalidades importan. El Frente Amplio resolvió como tal en sus organismos de decisión de forma unánime una estrategia que consiste en, primero, cambiar el mapa político, o sea, ganar la elección, llamar a un diálogo y avanzar hacia un nuevo sistema de seguridad social por la vía legislativa. Exacto. Esa es postura del Frente Amplio unánime. Ahí está. Cuando aparece la papeleta, hay algunos sectores del Frente Amplio que consideran que ese camino también es válido. Que no hay unanimidad. No, claro. Y ahí, por eso el Frente Amplio ahí lo que da es libertad de acción, pero no cambia su postura. La postura del Frente sigue siendo la que aprobó. Ahora, reivindicar este espacio de tercera vía, que es la que estás definiendo, que una en el BAMPA está dispuesto con quienes defenden la reforma del PIT-CNT, quienes están a favor de la reforma que ya está vigente, y esta tercera vía, que es la que tú estás defendiendo, de alguna manera, reivindicar también la tercera vía que muchos te acosaron, que desaparecía el Frente Amplio cuando te pasaste al bando de Yamandú. Son cosas distintas, porque si tú ves en esta vía que no acompaña la papeleta, también está Yamandú, el MPP y tantos otros sectores. ¿Verdad? No es totalmente coincidente. Pero ninguno de ellos dijo, yo quiero debatir con este sector del Frente Amplio que defiende la reforma constitucional del PIT. El formato de debate podrá ser o no. No, lo que digo es que tienen que estar públicamente, yo aspiraría a que estén públicamente, todas las posturas, y que no quede como que esa caricatura que implícitamente, como decía Habercon, implícitamente quien defiende la papeleta estaría dando la postura del Frente Amplio cuando... Sí, se crea una falsa dicotomía. Recién decías que Carolina usa como resorte, que es una decisión individual de ella, no marcar su posicionamiento sobre este tema. ¿Por qué te parece que lo hace a ti? No, no, yo no dije que usa como resorte, digo que todos tenemos el derecho de definir en qué postura tenemos ni qué hablar y en qué momento la hacemos pública. ¿Y por qué te parece que tantos meses después, casi un año de conocerse el contenido de la papeleta? No me corresponde especular, ¿verdad? Yo creo que cada uno tendrá sus razones para decir, bueno, marco ahora mi postura o postergo en la ser pública mi postura, un poco en función de las elecciones internas, como decía Batalla. Pero como COSE ha hecho muchas propuestas, que era lo que preguntaba Paula, vendría a ser que COSE hace muchas propuestas, pero en el tema principal no dice nada. En cambio, ORSI ha estado callado, pero por lo menos en el tema principal se ha pronunciado. Callado no ha estado, pero no hace las formas de puesta en escena. Es una campaña completamente diferente. Son dos campañas bien diferentes, sin duda. Pero entonces hay como una, no sé cómo llamarlo, dejo el calificativo, pero entonces hay algo que lo definirá Vergara, en COSE que propone muchas cosas, pero en una que es central, porque afecta los recursos de todo lo otro, no está clara su postura. Yo creo que tomar postura sobre el tema del plebiscito es importante por lo que hemos planteado, no solo por el contenido de la papeleta, por el hecho de si esas cosas van en la Constitución o no, nosotros creemos que eso no va en la Constitución, sino también por el condicionamiento financiero, fiscal, porque las estimaciones que se hacen, no solo desde el gobierno, también desde centros de estudio independientes, bueno, generan esa enorme incertidumbre de los recursos que eso demandaría y por lo tanto, en un mundo de recursos finitos, los recursos que van para un lado no van para otro, ¿verdad? Creo que es un tema importante. Hace unos días estuvo la senadora Nane acá, le preguntábamos esto mismo, y se decía, el Uruguay tiene que crecer, va a crecer y va a poder con todo esto. El Uruguay tiene que crecer, coincido, hace un año y medio por lo menos que prácticamente no crecemos, y obviamente todo se resuelve mejor en procesos de crecimiento. Pero igual, aunque crezcamos, siempre hay un límite para las cosas, y lamentablemente, ojalá no hubiera, ¿no? Y si no hubiera límite, uno que está en el gobierno, estaríamos todos contentos. Y ganaríamos de por vida. Pero aún con crecimiento, el tema de la seguridad social, ¿por qué otros temas podemos discutir y tener esa lógica, verdad? Pero son, en todo caso, con respecto al gasto, a la bola, que es el gasto público, son cosas de participación menor. La seguridad social, el gasto en seguridad social, es la cuarta parte del gasto público. O sea, es una parte muy importante del gasto público. Entonces, movimientos ahí son elefantes que se están moviendo. Por eso, solo con crecimiento no podemos imaginar cualquier solución. Me quedé pensando en relación a tu respuesta anterior. ¿El programa del Frente Amplio se puede cumplir si se aprueba la reforma? Sí, con dificultad, ¿verdad? Con dificultad. El programa del Frente Amplio plantea un sistema, reformar el sistema de seguridad social y un sistema con tres pilares. Un pilar solidario, de alguna manera, a partir de determinada edad, las personas reciben... Te refiero, perdón, capaz que no fui lo suficientemente preciso. No respecto a la seguridad social, en líneas generales. Pero con muchísimas más dificultades. Uno tiene que estar volcando una suma muy importante en esta dimensión. A lo cual no le quito cuestiones de justicia en cuanto a que, bueno, sí, todos querríamos, ¿verdad? Que los parámetros fueran estos, estos, estos. O sea, no es esa la discusión. Pero está claro que ahí hay prioridad. O sea, una cosa es poner la prioridad ahí y eso significa restarle prioridad a otras cosas. Y el Frente tiene un abanico de prioridades, la infancia. Ojo, yo no entro en eso de pongo en oposición a, no sé, a los adultos mayores con los niños y niñas. No, no es eso. Pero hay una realidad. Cuando uno tiene recursos más o menos limitados, tiene que fijar prioridades y hay un montón de temas de fractura social, de pobreza infantil, del sistema de salud, de la educación y demás. Todo requiere recursos. Y, bueno, es una definición política cómo se fijan esas prioridades. Y, bueno, y en este caso va a estar la ciudadanía también dando su opinión de manera directa. ¿Ya están haciendo números para pensar las dos eventualidades? No, no. Ahora estamos en campaña hasta el 30 de junio. Doblando listas, repartiendo listas, recorriendo el país. No es menor por todo esto mismo que vos estás planteando. No, hay, pero hay números gruesos hechos no solo por el BPS, sino también por centros de investigación de distinta orientación político-ideológica, digamos, si es que la tienen. O sea, que hay números gruesos. Después, obviamente, llegado el caso, si la cosa avanza en esa dirección va a haber que afinar bastante. Este planteo que haces públicamente, que te parece conveniente, que es irrazonable que todos los precandidatos se definen, y en particular está el caso Cose arriba de la mesa. Lo que no se interprete como que yo estoy generando ningún tipo de presión a nadie para qué. Simplemente mi opinión de que creo que es un tema grueso y creo que es saludable que todos tengamos. Mi pregunta iba por ahí. Esa opinión no la ha llevado a discutir orgánicamente en el Frente Amplio. No, porque no creo que el Frente deba imponerle estas cosas a nadie. Hace un ratito mencionaste al principio el tema seguridad. Y el tema seguridad en el programa del Frente Amplio tiene unos cuantos puntos distintos que podemos abordar, pero algo sí ha estado sobre la mesa en los últimos tiempos que son las personas que podrían estar encargadas de seguridad. Y allí cerca de Orsi se vio, por ejemplo, a Gustavo Leal, a Mario Lallera, personas que han tenido lugares de responsabilidad en gobiernos anteriores y eso ha sido muy cuestionado por distintos actores políticos porque son personas que estuvieron al frente de lugares importantes y que no tuvieron buenos resultados. ¿Por qué se elige ir por ese camino? Y esa es una pregunta. Y la otra pregunta es si hay otros referentes de seguridad. Mirá, yo en ningún tema, porque no está ahora sobre la mesa, no es nada que hayamos hablado con Yamandú en cuanto a quiénes van a ser los principales referentes en las principales áreas de Estado, ¿verdad? Así que tengo poco para opinar sobre eso. Yo parto de la base de que va a haber también más referentes, ¿verdad? Hay gente que... A ver, el Frente Amplio gobernó 15 años y por lo tanto una parte del equipo que vaya a estar en el Estado y en el gobierno si gana el Frente Amplio, bueno, hay mucha gente que ya tiene una trayectoria con mejores resultados o no en distintas áreas, ¿verdad? Y también en este tiempo también habrá... Estarán apareciendo, estarán emergiendo nuevos referentes en el tema. ¿Cómo atar? Vamos a necesitar de todos, de los que tienen la experiencia, la trayectoria y demás y de referentes nuevos con ideas nuevas. ¿Cómo se va a ir hilvanando eso es, creo yo, tema para una etapa posterior. ¿Y me sorprendió la aparición de estos dos nombres, tirar esos dos nombres sobre la mesa? Yo no lo vi que tiraran esos dos nombres, yo vi una mesa con muchos referentes y bueno, y como quizás esas eran las personas más conocidas en esa mesa, fue como lo que se manejó mediáticamente de que eran los principales referentes. No interpreté que Yamandú estuviera poniendo, señalando que ahí están sus referentes relevantes. Y mientras tú recorrias el camino con la ambición de querer ser candidato a la presidencia, tenías un equipo perfilado con nombres de quienes iban a ser tus referentes. Lo de Marios Vergara en materia de seguridad. No, nosotros conversábamos con mucha gente, incluso con algunos de los que estaban en esa mesa, ¿verdad? Incluso, pero no, nosotros todavía no teníamos en mente hicimos actividades en nuestro espacio político, en nuestro local, en donde varias actividades sobre temas de seguridad que tiene que ver, sí, con el Ministerio Interior, pero tiene que ver con el Instituto de Rehabilitación y las políticas de rehabilitación, tiene que ver con el tema del narco y la junta de drogas, tiene que ver con un montón de áreas, ¿verdad? y hay un abanico de gente, pero nosotros no estábamos armando equipos en el sentido de pensando... ¿Y te parece importante distinguir algún nombre que todavía no se haya puesto arriba de la mesa? No me corresponde empezar a tirar nombres, no creo que sea bueno para nada. Entiendo que puede no ser la etapa donde estratégicamente poner los nombres de referentes arriba de la mesa, me parece lógico lo temprano que estamos, no hay candidatos todavía, ahora, estamos en la instancia interna y si está bien saber por dónde va cada uno de los candidatos en su mirada sobre la seguridad, en particular en el Frente Amplio... Sobre eso me puedo esplayar todo lo que quieras. Bien, pero ahí pasa que por un lado tenés a Carolina Cose que hizo un planteo programático o de plan de gobierno respecto al tema seguridad que tuvo sus características, pero bueno, así lo definió y marcó medidas concretas donde ella entiende que hay que trabajar el tema de seguridad. En el caso de Orsi eso no ha sido tan explícito, lo que tenemos es que buena parte del elenco con el que se está asesorando viene del gobierno anterior, algo que no fue lo que termina mostrando Cose. Entonces ahí hay una diferencia grande, nos gustaría estar conversando con Orsi sobre esto, creo que no va a venir antes de la interna, lo cual es una pena porque había muchas cosas para conversar con él, pero sí la señal que estás viendo arriba de la mesa a falta de poder preguntárselo directamente es, bueno, acá hay una señal de continuidad muy fuerte de lo que hizo el gobierno, de lo que hicieron los gobiernos del Frente Amplio. ¿Con eso compartís o no? No del todo, primero hay cosas que no se pueden soslayar, hay bases programáticas del Frente Amplio que abordan el tema, ¿verdad? O sea, ideas después, cada uno tiene sus posturas, nosotros, como dijimos en su momento, acompañamos la precandidatura de Yamandú, pero mantenemos nuestros posicionamientos y nuestra propia campaña. y en materia de seguridad en particular, desde comienzos de este año, nosotros planteamos que dado que este es el tema de mayor angustia de la sociedad uruguaya, debíamos plantearnos la necesidad de un diálogo en clave de política de Estado. Hubo gente tanto de la oposición como también en la interna del Frente que consideraban que eso no era así o que no era el momento de hacerlo. Yo entiendo que en el marco de una campaña electoral uno no va a llegar a acuerdos sobre un tema tan relevante, pero creo que el hecho de marcar la necesidad del diálogo por lo menos ayuda a que no tratemos esto como se trató anteriormente como botín electoral con un componente creo yo de frivolidad bastante grande. Por lo tanto, posturas tenemos. Las políticas de seguridad no pueden basarse estrictamente en temas de represión. Tenemos que abordar de manera integral las políticas de seguridad que tienen que ver con la prevención del delito, la inteligencia policial, que tienen sí que ver con la represión cuando corresponde, que tienen que ver con la rehabilitación, una política de rehabilitación que además deberían salir del Ministerio del Interior con un fortalecimiento. ¿No es tan distinto al que podrías encontrar en una buena parte de los dirigentes del Frente Amplio en los gobiernos del Frente Amplio donde la seguridad es parte de la autocrítica de las cosas que no salieron del todo bien? Bueno, pero yo creo que se han aprendido cosas y se han... Además de que ha habido algún tipo de retroceso en algunas cosas en materia de cárceles sin duda, en materia de combate al lavado de dinero también. Yo creo que hay aprendizajes en el proceso de un tema en el que nadie tiene la solución. Pero mi punto es que discursivamente el discurso no es tan distinto al que tenía el Frente Amplio en sus gobiernos. No parece haber un cambio radical en este nuevo discurso del Frente Amplio como se plasma en el programa. Pero además las personas parecen ser las mismas. Entonces la pregunta que queda de manifiesto es si gana Orsi que se está asesorando con buena parte de quienes fueron el elenco de seguridad en el gobierno pasado con un discurso que es parecido pero que tuvo los resultados que tuvo y donde el Frente Amplio ha sido incluso autocrítico sobre los resultados que hubo no cabe esperar que se siga un poco de la forma que se fueron los gobiernos anteriores. Yo en primer lugar no voy a avalar la caricatura de que acá lo que se está planteando es que vamos a hacer exactamente lo mismo con las mismas personas. Acá se ha hablado de dos nombres que obviamente todos los partidos cuando llegan al gobierno bueno, tienen referentes previos en todos los temas. Sí, sí, está claro. Porque no es que con cada gobierno empezamos de cero en educación en salud en vivienda no. Pero yo creo que ha habido avances conceptuales ha habido procesos que se han ido también han ido aleccionando un montón de cosas dentro de la propia de los 15 años de gobierno porque tampoco se puede hablar como que en los 15 años de gobierno el Frente Amplio tuvo una política homogénea yo me acuerdo en los últimos tiempos Gustavo Leal que es una de las personas pasó a tener una visibilidad pública con una tesitura que no era estrictamente la tónica que se venía dando. Es que para mí no es igual la yera que Leal es algo exacto porque la yera quedó marcado como el jefe de la policía que no lograba bajar las rapiñas que siempre subían para mí logró otras cosas en materia institucional que no son menores para mí pero bueno pero este dato me parece muy fuerte por lo menos a mí digamos Leal mantuvo otra impronta y mantuvo otro prestigio de hecho Daniel Martínez lo toma como referente y no se desata esta frustración colectiva la respuesta del Partido Nacional que finalmente gana recuerdo una frase de Larrañaga que era que es manes que es man y leal es bonó y algo así tratando de asociar a Leal a Bonomi porque justamente no había quedado tan asociado pero lo que pasó con Leal pero que es manes que es manes eso no hay duda mariscal es mariscal pero lo que pasó luego con Leal es que pasó esa cosa no es inexplicable pero que fue a ver al padre de Astesiano que prometió dar una explicación pública y no la ha dado todavía eso es lo que pasó pasó y por qué no no soy yo el que pueda dar una respuesta de por qué ese capital que era la única yo públicamente dije que había que explicarlo así que no me duelen prendas entre cosas por esto porque el único de ese elenco que le fue muy mal en el frente amplio el que mantuvo cierto mantuvo prestigio por lo menos para mí era Leal al punto que bueno lo habían elegido para seguir y la oposición le pegaba duro igualándolo a Bonomi porque había mantenido ese prestigio luego en este episodio dinamita o bueno pone en duda su prestigio y no lo explica nunca vuelvo a decir en su momento yo fui de los que dije públicamente que yo recuerdo una explicación recuerdo perfectamente cuando vos dijiste ese comentario pero es verdad que el tiempo pasó y que el frente amplio no le ha reclamado digamos una explicación pública ante lo que hace cada persona en el frente amplio fíjate que acá yo tengo que tratar de explicar por qué Carolina hace lo que hace por qué Leal hace lo que hace yo puedo explicar lo que hace Vergara me queda una explicación más para consultarle recién tú definiste que es necesario construir un diálogo que busque coincidencias en clave de política de Estado cuando hablamos en materia de seguridad pero sin embargo me pregunto si eso no es el mismo espíritu que manifestó la mesa multipartidaria que encabezó Sanjurjo que firmó un acuerdo multipartidario y que sin embargo el frente amplio no acompañó bueno en primer lugar yo eso lo vi con buenos ojos también resisto archivo en decir que creo que el frente amplio debió haber firmado alguna de las partes de ese documento pero eso no quiere decir que el frente amplio no participó el frente amplio participó presentó documentos presentó propuestas y algunas de las propuestas fueron recogidas porque el frente no termina vuelvo a decir mi postura pública fue que igual debíamos haber firmado por lo menos algunas de las propuestas porque el frente que también entiendo no firma ese documento porque ahí sí voy a una diferencia con lo que tú decís el tema del espíritu del asunto del lado de un asesor de Sanjurjo del lado de un asesor del ministro se tiende una mesa para dialogar y el frente participó en paralelo el ministro tenía una actitud absolutamente agresiva con el frente amplio de manera sistemática y bueno los vínculos son uno solo no se pueden segmentar entonces el frente decide no firmar ese documento a pesar de haber participado y propuesto y déjame decir otra cosa ustedes le pegaban a Heber también duro era un ida y vuelta con Heber con Heber sí por muchos temas concretos el puerto Marcet Aztesiano Penedez nunca le pedimos a Heber la renuncia por las políticas de seguridad a pesar de nuestras discrepancias con las políticas de seguridad déjame volver un poco al punto que el frente amplio nada de lo que estaba en ese documento se bloqueó por parte del frente amplio o sea la coalición podía haber llevado adelante esa agenda e incluso muchas de esas propuestas hubieran sido apoyadas por el frente amplio incluso las que el propio frente amplio había planteado pero cuál es la señal política si frente al espíritu de querer construir la señal política del lado del gobierno que es el que tiende la mesa tenía que haber sido hagamos un diálogo es como que vos invites a alguien a tu casa y lo recibas a los cachetados pero falta madurez entonces en el sistema político para hacer esa política hay que aprender de estas cosas tomar las lecciones y entender que si uno pone la mesa para un diálogo el talante tiene que ser de diálogo esa es mi interpretación es más en el mes de enero nosotros propusimos eso y cuando yo veo alguna propuesta como la del propio Sanjurjo ahora ya en campaña electoral lo que siento es que tenemos una base como para sentarnos a hablar y encontrar muchos puntos en común podemos tener visiones diferentes pero el margen para tener puntos en común está y además la sociedad uruguaya lo demanda porque la angustia que genera hoy en la sociedad uruguaya la inseguridad el delito las balas cruzando las escuelas la penetración del narco en los barrios la destrucción del tejido social y educativo que eso genera tiene que estar por encima de lo que es el juego político partidario el que le dio cancha a Sanjurjo fue Heber ese es un punto a favor titular para mi no hay dioses y demonios Sanjurjo al frente amplio es un Sanjurjo al frente amplio en el próximo gobierno si fuera el frente amplio yo creo que Sanjurjo es alguien con quien uno puede dialogar escuchar y recibir propuestas sin ningún problema Uruguay no puede tener un ministro de economía que no entienda nada de agro dijo hace unos días el expresidente José Mujica comparte bueno yo creo que un ministro de economía tiene ciertas cosas que tiene que manejar sí o sí y después tratar de dominar la mayor de la mejor manera posible todo un montón de áreas nadie tiene la capacidad de dominar todo lo que implica el manejo del Estado pero ideas sobre las cosas sí Vergara sabe mucho de agro Vergara sabe algo de agro no sabe mucho de agro no es un experto en agro pero me parece que cuando fuimos a la expoactiva cuando fuimos a expo melilla fuimos capaces de dar una visión opiniones discusiones sobre temas del sector agropecuario que en todo caso mostrarían no está descartado no está descartado Vergara como ministro de economía muchas gracias Vergara te la llevan para donde muy amable gracias a ustedes hacemos un corto al regreso conversamos con el ayer gracias a ustedes Gracias.